y en esta ocasión te traigo la actualización de lo que es el 11 11 de aliexpress ya estamos en noviembre y ya vienen las promociones y los grandes descuentos de aliexpress si has estado esperando este momento es ya la hora ya llegó noviembre y con ello los eventos las grandes rebajas que tenemos para ti desde aliexpress si no te quieres perder los códigos de descuento las promociones las ofertas los juegos las ayudas los créditos que ahorita están en fusión pro únete a los grupos de whatsapp telgram y discord que tengo para ti para que te unas y puedas subir tus enlaces y allí en la comunidad podemos estar conversando ayudándonos porque ahorita las ayudas son limitadas y vamos a ver si podemos conseguir los cupones para poder ganar muchos premios échale ganas yo sé que muchos se decepcionan porque a veces no ganan pero pues en esta ocasión vamos a ver si ganamos el año pasado yo no me llevé nada no gané nada pero en años pasados anteriores a ese si me llevé varios premios así que échenle muchas ganas para poder ganar esos premios y al parecer son 2 millones de dólares en premios así que va a estar muy bueno este 11 11 pero debes de estar atento porque siempre 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 pasa que llegas a la hora y ya se acabó entonces si quieres ganar muchos premios debes de estar atento aquí en los grupos de whatsapp telegram y discord que tenemos disponibles para ti para que nos ayudemos y no perdamos estos premios también así quiero comentarles que va a llegar un súper código un súper código para hacer tus compras ahora en el 11 11 y el 11 11 está abarcando desde el 8 al 10 la llaman calentamiento del 11 al 17 ya son las compras pero las mayores compras con las mayores ofertas va a ser del 11 al 12 porque va a estar todo así en caliente y ya los demás días van a ir saliendo actividades van a poder ganar algunas otras ofertas y recuerden que diario siempre salen este un segundero o por día más que nada ofertas o sea tienes que estarlas cazando y apartar para que en el momento que se active la oferta ganarlo hay muchos que si lo han hecho y han ganado como yo yo he ganado un dinosaurio que por aquí se los voy a mostrar y he ganado unos audífonos y he ganado muchas cosas en aliexpress pero pues si ahorita se ha puesto más difícil y más con la competencia que ahorita tiene que es temo para que vean que eso no es promoción pagada por aliexpress podemos hablar libremente de otras empresas como temo y temo tiene muchas muchas ayudas y también tenemos disponible los grupos para que te unas a temo el n2 es para hacer ayudas de aliexpress y temo el n1 es para aliexpress esto estamos hablando de whatsapp y también tengo ahí en whatsapp uno de avisos que en automático cuando te unes a estos grupos automático te unes al de avisos y tenemos también en telegram que ese es para temo y para aliexpress y en disco ya ayer rebasamos en el en telegram ya rebasamos mil miembros y en whatsapp ya vamos por los 600 400 en un grupo en aliexpress y 300 en los otros ya van por 700 miembros así que si quieres ser parte de esta comunidad del tío jaguar únete estamos para ayudarnos y para que te lleves grandes ofertas también allí en esos grupos yo subo cada mes el calendario del express las promociones y las ofertas que pudieran interesarte así que también puedes pedirme ahí los códigos porque por youtube es muy difícil estar en comunicación pero por el whatsapp en los grupos yo subo la información al momento en que me llegan los códigos no te pierdas esta oportunidad y llevarte grandes rebajas en aliexpress porque las tenemos ya allá ahora en puerta échale muchas ganas échale ojo y no te pierdas de esas promociones que ahorita en el 11 11 va a haber muy buenas rebajas y con mis códigos yo sé que van a estar mucho mejor a veces pueden ser descuentos de 2 dólares de 3 dólares con mis códigos y en ocasiones hasta 25 o 50 dólares dependiendo del código y va a llegar este super código vamos a ver de cuánto nos llega para compartirlo y te lleves un más grande premio o bueno descuento no en este caso y pues estamos haciendo las ayudas en fusión pro y ahorita que es de merge boss pues tenemos muchas actualizaciones para poder ganar créditos y poder obtener cupones desde el juego de fusión pro cualquier duda coméntalo acá bajito yo sé que hablo mucho y espero trato de resumir todo lo que sé en este momento y todas las dudas voy a tratar las de contestar desde un vídeo muchas gracias por verme yo soy el tío jaguar soy tu amigo y estamos para ayudarnos nos vemos sígueme bye